Manuel, el resultado de hoy, imagino que deja con mucha bronca, ¿no? Por lo que se trabajó en todo el partido. Vio un Bois sumado a la ofensiva a los 90 minutos, pero lamentablemente se perdió. Sí, creo que ellos se la salieron a aprovechar. La única oportunidad que tuvieron, la metieron. Nosotros jugamos muy ansiosos por ganar, que diga. Pero hay que seguir trabajando. Ahora también en todo Caimán es un partido así, igualito con ellos. Es un partido con gente grande, con gente de experiencias. Y también se van a meter atrás. Nosotros tenemos que trabajar para poder anotar, ¿no? Ahora que nos cerró el arco, ¿no? Hoy el árbitro influyó en el resultado, ¿crees tú? Al final hubo una jugada bastante polémica por ahí, que desde donde estábamos nosotros se veía que había penal ahí. Sí, sí, pero bueno, no hay que echar la culpa al árbitro. Creo que el árbitro fue justo, para mi parecer. Pero bueno, eso no hay que echar la culpa a nadie. Solo que hay que ir trabajando, ¿no? Manuel, para terminar, ¿cómo se enfrentan dos partidos en una semana? ¿Se le viene una semana complicada hoy también? Sí, es muy complicada. Tenemos que trabajar. Ojalá que los jueves la gente nos apoye para salir de esta mala situación, porque también de la taquilla también vivimos, ¿no? Pero bueno, hay que seguir luchando. Es un reto que tenemos tres partidos, también con Manucci tenemos acá, de local. Y bueno, hay que chambear nomás. Vamos vos y suerte en la semana de trabajo. Sí, sí, hay que chambear. Vamos, voy. Gracias.